Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras diputadas y diputados, las y los jóvenes estudiantes egresados de las instituciones de educación media y superior de todo México y sus familias nos necesitan. Necesitan un pequeño impulso de parte nuestra, un impulso de voluntad política. Por ejemplo, para que la obtención de la cédula profesional no represente un gasto que afecte a sus bolsillos, sino que sea un paso más en la conquista de sus sueños. La educación y no la militarización debe de ser la prioridad de este gobierno y la nuestra como poder legislativo. Tienen razón los jóvenes que ayer salieron a las calles a marchar y gritaron a voz en cuello, educación sí, militarización no. Nadie puede decir que está a favor de una supuesta transformación si no tiene como prioridad número uno la educación. Los estudiantes también merecen que les facilitemos el logro de sus metas. Aún más, si quieren estudiar en el extranjero o simplemente si desean y tienen la oportunidad de viajar, el costo de la expedición del pasaporte no debe de representar un obstáculo. Los jóvenes, lo he dicho y lo seguiré insistiendo, no sólo debemos de ser parte de los problemas de México, debemos de ser parte de las soluciones. Lo único que se necesitan son oportunidades, las cuales muchas veces se nos han negado y no ha sido por falta de nuestro talento, sino por falta de disposición y voluntad política. Los jóvenes estamos llamados a ser protagonistas en la historia de nuestro querido país. Porque como dice Greta Thunberg, la chica sueca activista ambiental, nadie es demasiado pequeño para no hacer la diferencia. Ayudemos a los jóvenes a hacer esta diferencia. Por otra parte, México a lo largo de su historia se ha caracterizado por tener una política humanitaria de solidaridad que le ha abierto las puertas y los puertos de nuestro país a miles de migrantes, siempre respetando sus derechos humanos. Y así debe de seguir siendo. Nos debemos de seguir caracterizando siempre por ser solidarios y no autoritarios. Por ello, compañeras y compañeros diputados, presento este conjunto de reservas para que sean consideradas por el Pleno en la aprobación de la Ley Federal de Derechos. En primer lugar, que los egresados de instituciones de educación pública superior estén exentos de todo pago en la expedición de la respectiva cédula profesional. En segundo, propongo que además de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, los estudiantes de nivel educativo medio y superior, paguen sólo el 50% de las cuotas establecidas por los derechos de obtención de su pasaporte. Tercero, que parte de los derechos que se obtengan por los servicios que sean prestados en el territorio nacional por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se destinen a la operación de albergues que sirvan para garantizar y proteger los derechos de las mujeres y menores de edad migrantes. Es un asunto básico de humanidad y no de caridad. Nuestros jóvenes están esperando a que les demos la mano, no a que les demos la espalda. Es cuanto. Muchas gracias.